Interesante, trascendente cumbia, que digo, este cumbre, cumbre de poderes en el Palacio de López. Son mensajes que finalmente llegan a la ciudadanía, la organización, la cúpula gubernamental y por el otro lado también la ciudadanía que tiene que hacer su parte. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal Roberto? Muy buenas tardes para vos. Ya en minutos vamos a estar ampliando todo lo que tiene que ver con esta cumbre de poderes. Actualizamos números con nuestro compañero Juan Cáceres Troche. Juan, buenas tardes. Hola Juan. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bueno, ayer se dio reporte de Manzoleni en horas de la siesta. Sí, de en prano. Así que vamos a ver si se corrige un poco la hora de publicación, porque se hablaba en principio de que iba a ser a la tarde. Pero bueno, estamos pendientes también de eso. Los números actuales del COVID-19 en nuestro país incluyen los siguientes. 431 casos confirmados, 10 fallecidos, 135 recuperados. Hay una lista larga también de personas en albergues con diagnósticos pendientes, positivos o negativos acerca del COVID. Vamos al desglose de los confirmados, que son 431 hasta el momento. La cantidad de muestras totales, casi 12.000. Los negativos son 11.400. Casos activos, 286. Vamos a ver la cantidad de internados. 7 hasta el momento, 279 aislados, 135 recuperados, 10 fallecidos. Respecto al origen, 262 que corresponden a casos del exterior, 126 derivados de los primeros y 43 pacientes, cuyo nexo se desconoce. ¿Sabían cómo era el manejo de una niña como Julieta? Nosotros consideramos que hay indicios para afirmar el abandono. ¿Dónde está, Yuyu? ¿Dónde está, Yuyu? ¿Dónde está, Yuyu? ¿Dónde está, Yuyu es un inocente, una niña, que ni siquiera ella pudo defenderse? A propósito, tras los pasos de la querida, y ahora ya pasó a ser emblemática, Yuyu está Blanca López. ¿Verifican un pozo en la zona de la desaparición? Adelante con vos. Muy impresionante, de hecho, el solo panorama pareciera ser que nos lleva a presuponer que pudo darse un desenlace en lo esperado, Amalia. Sí, y ayer lo que se daba también en las últimas horas tiene que ver con la madre que va a ser derivada al buen pastor y el padrastro. ¿Alguna penitenciaría? Estamos todavía pendientes de esa resolución por parte de institutos penales que tienen en sus manos esa respuesta. Lo cierto es que continúan las interrogantes con respecto a este caso. Blanca, estamos contigo. Bueno, gracias compañeros. Y bueno, la información de último minuto es que hace aproximadamente media hora, los fiscales que entienden la causa, Carlos Malonado y también el fiscal Escobar, Gerón Escobar, han llegado a una propiedad rural que se encuentra aproximadamente a unos 700 metros de Monte Espacana, una zona de escampada donde prácticamente la señal de celular es casi imposible. Hay una laguna y lo que se está verificando en estos momentos es un pozo tipo artesiano, un pozo bastante grande, de dimensiones muy importantes, no como esos pozos de agua normales. Tendría una profundidad aproximadamente 2 metros y es por eso que los fiscales se han constituido hasta este lugar. Bomberos han intentado ingresar al sitio con elementos especiales, pero posteriormente pidieron más equipos para montar una especie de trípode de tal manera a poder ingresar con mayor seguridad al lugar. Y lo hicieron en principio con un sistema de poleas y ahora se están disponiendo para armar un trípode para que haya cierta seguridad porque es un pozo bastante viejo con muchas malezas, lo que el brocal no garantiza, que va a sostener a los cuatro rescatistas que fueron ingresados dentro de ese pozo. Es una de las tantas informaciones que está recibiendo el Ministerio Público y ni bien reciben los fiscales, hacen los trámites correspondientes para la búsqueda. También otro propietario de un terreno aledaño a este lugar donde estamos, también se ha acercado al Ministerio Público a ofrecerle si quieren hacer una verificación en el predio. Recuerdan que en estos días dijeron algunos pobladores que llamativamente en los días que desapareció Yuyu hubo varias quemazones supuestamente intencionales, sin embargo prácticamente toda la zona de emboscada tiene varias zonas de incendio o por lo menos que se quedan los vestigios del incendio. Ya ven las primeras imágenes que estábamos grabando que estamos en más de una hectárea que está prácticamente incinerada de lo que serían los bosques, los bosques cupidos que tiene este sector. También se va a verificar una aguada, una laguna que está aproximadamente a unos 300 metros del sitio donde está el brocal del pozo. También se va a verificar ese lugar por si acaso pudiera encontrarse a la pequeña en uno de esos lugares. Lo cierto y concreto es que todas las versiones que recibe la fiscalía y también la policía son tenidas en cuenta, acá vemos a los bomberos en una buena cantidad que están en estos momentos Roberto Amalia aguardando la llegada de más elementos para poder ingresar con mayor seguridad por la profundidad sobre todo que tiene el pozo y también porque por lo antiguo de este pozo que tiene una base de piedra bruta normal hacia acá en la zona puede ser bastante peligroso. Lo que sí van a buscar es tener la mayor seguridad para el ingreso de ese pozo y verificar, es un pozo abandonado, tiene mucha maleza, inclusive raigones y árboles que están creciendo en el lugar, del tipo de árboles que crecen acá, espinoso, rugoso, de tronco rugoso que están dentro del brocal de este pozo que está siendo verificado. En estos momentos aparentemente están también preparándose para el armaje de ese trípode que estaría llevando una roldana de tal manera que ellos puedan también ingresar. Con todos los equipos necesarios están ingresando los bomberos al lugar. Por otra parte, se tiene que verificar, reiteramos, la aguada, un espejo de agua que hoy se llenó más, Roberto Amalia, con la sequía que se tiene aquí. Las aguadas estaban quedando secas. Ahora con la lluvia pequeña que hubo ayer, se ha llenado nuevamente de agua ese lugar y también va a ser verificado, por lo cual están preparándole también a otro grupo de bomberos con ropas especiales para ingresar a peinar esa laguna. Es un trabajo que va a demorar un poco en tanto y en cuanto amigos, familiares, fundaciones están manifestándose frente a la fiscalía por la búsqueda de Yuyu, pidiendo que haya novedades por ella. Inclusive han compuesto una música en homenaje a Yuyu, compañeros. Bueno, estamos mirando ese pozo, entonces, era de agua blanca. Impresionante la profundidad, también la envergadura. El tamaño es muy grande. Usted que conoce mucho de ese tipo de pozas en el campo, esto no es un pozo normal, es un pozo tipo pozo suizo, entiendo. Blanca, ¿por qué llegan hasta este lugar? ¿Hay una denuncia puntual? Sí, recibieron una denuncia para verificar el lugar y por eso es que se constituyeron con todo el personal especializado para verificar ese pozo. No es el primer pozo que es verificado, Amalia, Roberto. También otro pozo se verificó la semana pasada dentro de los límites de la propiedad del alemán Reiner. En realidad es una DSRL, hay varios alemanes que son propietarios. Y también ahora uno de los vecinos habló con el fiscal y puso a disposición su propiedad si ellos quieren también hacer verificación del sitio atendiendo a que hay partes que están quemadas, que se puede caminar. Pero hay otras partes, Roberto, donde la flora del lugar no permite mucho caminar porque son árboles espinosos, carahuatá, espinillos. Desértico. Todas las plantas por el tipo de terreno, muchas piedras, generalmente son espinosas. Es muy difícil caminar por estos lugares y también hay mucho pocotero. Y además cada tanto te encuentras con pequeñas lagunas o espejos de agua. Uno de los espejos de agua que se caminó todo también es la laguna, que ahora está seca. Por eso digo, se caminó porque prácticamente no queda agua. Y lo que sí también llama poderosamente la atención, Roberto Amalia, es que hay terreno, hay tierra removida. Podría tratarse de terreno removido para evitar el avance del fuego. Pero también nos percatamos que esta es una tierra medio grisácea y un poco también parece arcillosa. Y al poco tiempo una pisona y ya queda totalmente plano y duro como una piedra también. Todo eso se está verificando. Pero hablamos que solamente la propiedad de Reiner, o por lo menos de la SRL, son 29 hectáreas de una escena como esta. Y muchísimas piedras que es la característica luego de la zona de Buscada. Y más a través varias propiedades aledañas de otros extranjeros y también de Paraguay. De una balinería que está muy pegada a la propiedad de Reiner, que es lo que también da algunas señales a la gente para que digan que se verifique. Recuerden que hablábamos de los cuervos. Bueno, y como hay una balinería, el aroma mismo hace que los cuervos estén merodeando constantemente el lugar y eso también alerta a los pobladores. Hablamos de pobladores, pero en una zona rural, Amalia Roberto, muy distantes, una casa de otros. Exceptuando la propiedad del vecino, que era la expareja de Angelina, la ex minera, es la que está más cerca de Reiner. Y después ya son propiedades muy grandes. Y si nosotros decimos en línea recta, no es que podemos llegar caminando fácilmente hasta los de Reiner. Hay un camino cercano que se puede entrar caminando a este lugar donde está el pozo. Hay algunos caminos vecinales, pero en línea recta caminando es imposible llegar sin ser lastimado por la vegetación o te caes en la luna de las ciénagas que hay en este lugar. Blanca, ¿en algún momento le vieron a Yuyu o a su hermanita estar jugando, entre comillas, por ahí? Yuyu era la que sí, según Víctor, el empleado de patio de la casa, refirió que solía jugar en una zona donde están construyendo una pileta. Es mirando de frente a la casa, sería mano izquierda. Hay dos caminos que se abren en B. Uno sigue derecho para bordearlo a 29 hectáreas y otro entra a la mano derecha donde se está construyendo una pileta, por lo cual se hizo una limpiada. Y donde hay piedras de gran porte que hacen que se esté en un lugar casi paradisíaco y exótico. Y en ese lugar también solía ir Yuyu a jugar, lo que también llama poderosamente la atención. Una niña de siete años con capacidades mentales de cuatro, con problemas en la pierna, que no esté a la vista de la madre, porque es un lugar sumamente peligroso para un niño que tiene cierta dificultad de movilidad. De hecho, un niño que no tiene inconvenientes con la movilidad, uno lo tiene en el ojo normalmente, y con más razón si es una persona delicada de salud como era Yuyu. Blanca, ¿y este pozo a cuánto dista de la casa del padrastro de Yuyu? Bueno, nosotros estamos en este momento en línea recta 200 metros de la ruta principal que conecta Emboscada con Nueva Colombia, Islas Alta, y de aquí en línea recta 700 metros de la entrada principal a la propiedad de Reines. Pero en realidad si vas a hacer por el camino que bordea, el camino vecinal, serían unos 1.500 metros porque no se puede llegar directamente por las condiciones del terreno. No obstante, Roberto, sí hay un camino que bordea, que te trae de la propiedad Reines, que está ahí en el camino, bordeando el camino a unos 70 metros. Bueno, ¿y a qué hora llegaron los bomberos? Porque ahora están preparando las poleas, los arneses, algunos ya están dentro del pozo, un trabajo también que conlleva cierto riesgo, pero aparentemente van a bajar entre muchos. Mira, lo que podemos decir que son la voluntad de los bomberos voluntarios es increíble. Ellos llegaron aproximadamente a las 11.05, bajaron sus equipos, se pusieron sus cascos con luces, sus arneses, y las 11.04 ya estaban con sus poleas ingresando al pozo, haciendo tipo un trabajo de campo de verificación. A las 11.05 aproximadamente se retiraron y vieron la necesidad de buscar más materiales para poder ingresar dentro del pozo. Y lo que es porque hablamos de un cierto riesgo porque es un brocal, si bien de material cocido, hablamos de ladrillo con revoque, abajo tiene piedras que podrían moverse un poco porque hay muchas ramas que han crecido dentro de las uniones, perdón, hay un poco de viento, de las uniones de la piedra. Sí. Entonces se torna difícil. Bueno, vamos a ver si los bomberos finalmente llegan hasta el fondo, porque la envergadura llama mucho la atención cómo es que ya no se revisó antes, Blanca, porque decías vos, probablemente fue a orientación de otros vecinos que ahora finalmente se llegó hasta ese sitio. La policía ya estuvo por ahí, Blanca, porque está en inmediación nomás de la casa. Mira, para entrar por la casa a este lugar hay que pasar por una propiedad privada. Por eso hay que hacer la solicitud de allanamiento. Pidieron ingresar. Si bien parece poco, 7 cuadras serían 700 metros, llegar aquí no es tan fácil. Desde la casa de Reiner. Y lo que sí se verificó, porque supuestamente la nena solía caminar por esos caminos en B que le comentaba, se verificó la parte posterior de esas 29 hectáreas, se peinó la parte posterior de lo que sería la galinería y el patio de la expropiedad Díaz. Recordar que habíamos hablado con un poblador, bueno, esa parte también se verificó. También se verificó todo lo que era la zona donde estaban construyendo la pileta, porque en ese lugar hicieron un pozo artesiano y hay mucho cementado nuevo. Porque viste que se hace en la piedra, se hizo el pozo artesiano, se construyó la base de la pileta, de esas piletas como se estila en zonas de arroyo. Se hacen las piedras alrededor como para embalsar el agua. Toda esa parte también se verificó. Estuvimos nosotros mirando también el lugar. Y eso es lo que se tiene en estos 21 días de desaparecida de Yuyu. Igualmente, Blanca, ayer circuló una información también, de hecho que don Rufino no descartaba esto en una de las entrevistas del abuelo, que decían que posiblemente estaría en manos de otra persona, ante la esperanza de que ella siga con vida. Claro, esa es una hipótesis que no se descarta. Y tampoco se deja de investigar. Eso es lo que nos decían también los investigadores, el comisario Isfra, nos decían también los fiscales. Todas las hipótesis se están barajando de supuestos problemas que tenía Reiner con un condicional referente al pago o no pago del monto de dinero adeudado por la construcción de la casa donde ellos estaban viviendo. Estamos hablando de que hay una constructora que habría hecho, pero todo está dentro de las conjeturas. Pero lo que más llama la atención de toda esa situación es que si bien pudieran haber inconvenientes con Reiner y otras personas, tampoco hasta el momento hay una comunicación en el caso de secuestro con los padres, por ejemplo, con el papá en Francia de la niña. Y Reiner, si bien también dijo algo así en el audio, tampoco hay formas de comprobar tal cosa. Se habla de un ciudadano alemán específico cuyo nombre hace pocos meses fue dicho por un operativo que se hizo en su propiedad, pero no hay todavía elementos como para hablar de una venganza en estos momentos. Todo está en el marco de las conjeturas, pero no se descarta todas las posibilidades. Lo único que llama la atención, Roberto Amalia, es que si la nena se levantó a las seis y media, la mamá le dio una banana, a las ocho fue a ponerle el calzado, después ella no sabe en qué horario salió Reiner. Eso es algo que lo confirmó el comisario Ifram. No sabe en qué horario salió y la policía solamente tiene la confirmación del horario de acuerdo a esos fotogramas que tenemos nosotros también del circuito cerrado de la carretería donde él estaba con Gerardo, el alambrador. Y que ella recién se percata que llega Reiner porque escucha el ruido del vehículo. Atención a este relato. Entonces ella sale para buscar a Yuyu porque Yuyu siempre jugaba en ese lugar que mostrábamos ayer, que era en el camino del vehículo de Reiner y ahí se percata que Yuyu ya no estaba. ¿A dónde quiere llegar? Es decir, que aún estando dentro de la casa se puede escuchar el ruido del ingreso de cualquier persona, ya sea de la parte posterior de la propiedad o del frente. Prácticamente se escucha el movimiento de un vehículo a 700 metros. Ya se está escuchando que alguien está entrando a la propiedad. No, y el tiempo que pasó también eso. O sea, hay un montón de cosas que llaman poderosamente la atención. Volviendo nada más al tema de la hipótesis blanca, Roberto, y televidentes. Por un lado el crimen o por otro lado una venganza, lo del secuestro, yo creo que prácticamente está descartado porque en ningún momento se pidió dinero a cambio, teniendo en cuenta también que el padre, supuestamente el padre biológico, tiene un buen pasar económico, ¿verdad? Lo cierto es que él lo primero que hizo ante esta situación fue pedir que su otra hija sea llevada junto a él, ¿verdad? O sea, que eso también habla de alguna u otra forma de un miedo que él está teniendo por la vida de la otra chiquita, ¿verdad? Amalia, imagínate que el mensaje que la madre tiró en el WhatsApp, a ver, te digo la hora, tiró en el WhatsApp del grupo de madres de la Escuela Cerrer donde iba Charlotte Mas, ¿no, Yuyu? Lo envía a las 7 con 39, ya prácticamente a dos horas, que se cumplan 24 horas, en donde la mamá dice, si sabe si alguien tiene cabra cerca de aquel capaz, la cabra, le escucharon otra vez y se fueron, y mi hija lo siguió. Mis hijas le siguió, dice la mamá, o sea, se refiere a las dos niñas. Ese mensaje envió 7 y 39. Ahí una, alguien tiene el número de la comisaría, si me podrían pasar, dice la madre, y todavía no denunciaba el hecho, y de hecho cuando la policía llega, todavía ellos no estaban con el trámite de hacer la denuncia, lo iban a hacer según el profesor al mediodía, y si el profesor Díaz no le llamaban el director, el director al director de policía, el director de policía llamaban a la comisaría, ellos no iban a hacer todavía la denuncia. Claro, encima era algo que no pasaba habitualmente, que ella se escondiera o desapareciera, Blanca, vos como mamá, abuela, yo como mamá, a los 10 minutos, ¿cuántas veces no nos habrá pasado que nuestros hijos de repente nos responden, nos están muy callados, nos desesperamos dentro de nuestra casa? ¿Qué sería afuera en una propiedad tan grande? Es todo muy extraño y cuesta hablar muchas veces hasta en un supuesto, ¿verdad? Claro, y nosotros hablamos de un espacio controlado, nuestra vivienda, jardín y planta, tal vez lo más peligroso que uno tenga a Rosa, ¿verdad? Claro. Pero este es un terreno absolutamente agresivo y agresivo, no es un terreno en el cual vos podés dejar a ningún niño corretear sin que esté a la vista de nadie, porque cualquiera sabe que donde hay piedras también es propicio a la existencia de ofidios, también de otros roedores que podrían ser dañinos para la salud de la niña. Y además tienen un perro, la mamá le ató al perro supuestamente para que la nena juegue con las cabras, con más razón, si el perro siente que alguien está pasando peligro y él está atado, iba a ladrar insistentemente para que alguien hiciera caso a la niña. Lo digo, quizás se podría burlar de mí, pero así es, el perro le cuida, a los animales le cuidan. Ahora van a verificar la laguna. En estos momentos los paramédicos y también los bomberos se están acercando a la laguna, que se encuentran a unos 150 metros del pozo o poco menos. Ahora con esta llovina se ha llenado un poquito más, pero estaba bastante vacía. Están mirando para ver la posibilidad de qué hacer y en estos momentos están esperando los bomberos que lleguen los refuerzos. Están viniendo también más efectivos policiales acá al sector. Estamos un poco apartados, Amalia, por eso no podemos hacer ni entrevista ni nada para saber, porque es casi un pozo el lugar y no tenemos señal de celular. Estamos arriba de los móviles para poder tener un poco de señal. Hago esta aclaración para que me entiendan un poco, pero tenemos las imágenes que pudimos lograr enviarles. Sí, estamos muy pendientes porque es un lugar muy agreste y lo que sí vemos es que hay un camino vicinal por el cual se puede ingresar a este lugar, no necesariamente pidiendo permiso a los dueños de la granja, sino que se puede entrar por ese lugar caminando. Blanca, aprovechando lo que decías con respecto a este mensaje de WhatsApp que mandó la mamá, si bien por un lado ya se confirmó que en parte de las evidencias había sangre humana, ahora se espera lo que tiene que ver con las pruebas del ADN, supuestamente en el celular de la mamá también se habrían encontrado fotografías de que dormían las chiquitas efectivamente con los animales. ¿Es tanto así? Hay otras fotos que no se pueden socializar todavía porque forman parte de la carpeta digital. También hay un audio de la hermana donde le confirma a una de las personas que ellos dormían en ese lugar. Hablamos específicamente del sitio donde está a un costado de la propiedad y Charlotte confirma que efectivamente ella dormía en ese lugar y lo hizo por tres noches. Eso está confirmado, hay un audio viralizado que nosotros respetamos porque hablamos de una menor de edad como para viralizar ese audio. Supuestamente publicado con la anuencia del padre, pero tampoco tenemos la garantía de que tal cosa sea así. ¿Y por qué Blanca dormía en ahí? ¿Llega a aplicar ella eso? Es un suelto que tiró una representante, una fundación, y solamente tiró el relato. Pero claro, y de hecho que la fiscalía lo que tiene son las fotografías, sin una explicación real de por qué las niñas estaban durmiendo ahí. Y otro, un dato muy llamativo también es que las cabras fueron adquiridas pocos días antes de la llegada de Juju y de su hermana a esa propiedad, son propiedad de Reiner. No es que ya en Valle Tucán las tenía Juju, fueron adquiridas hace muy poco tiempo y Juju y Charlotte le tomaron cariño. Bueno, Blanca, para recapitular, primero que nada hay que decir, porque mucha gente recién ahora se está interiorizando por la gravedad del hecho. El padre de Juju vive en Francia, ella vivía con su padrastro, la madre. Ambos ahora están aprendidos, están detenidos. La mayoría de estas cuidadoras que se fueron alternando a lo largo de los últimos años coinciden en señalar, creo que son cuatro o seis, coinciden en señalar de que era maltratada, era vejada, que a veces incluso dormía a la intemperie y también un dato no menor que iba rotando también las pernoctadas en las casas de estas cuidadoras. O sea que ella evidentemente no era bienvenida en el seno de la nueva familia. O sea que entiende a ser que la madre vuelve a unirse, tiene su nueva pareja y pareciera ser que allí empieza su periclo, el sacrificio. Al fin y acabo, todo esto quedó oculto y recién ahora, recién van ventilándose detalles que hacen aún todo. Bueno, haciendo un resumen rápido, Juju y su hermana nacen en Francia donde fue a trabajar la mamá Lilian. Posteriormente vieron la posibilidad de hacer inversiones acá a Paraguay y entonces su padre, el padre Juju, viene hace unos tres años a Paraguay y van a vivir primero en la casa de la madre biológica de Lilian en Fernando de la Moda y después compran la propiedad de Rayek Tucán, donde también el alemán Reiner tenía alquilando una casa. Este también es un barrio propiamente de europeos. Las cosas no iban bien, entonces el padre decide ir a Francia y envía cada mes aproximadamente tres millones para pagar al servicio que iba a cuidar a las niñas. El año pasado le envían a Juju y a Charlotte a la escuela Cerrer pero a la escuela Cerrer le dicen que necesitaba una niñera para que pudiera estar en la escuela y también por estudios que le hicieron no podía permanecer hasta las tres de la tarde. Le contratan a Angelina, Angelina dura tres meses con Juju y finalmente por no llegar a un acuerdo económico desiste. Ese era el momento en que la madre Lilian la retira del colegio a Juju y no hacía Charlotte y la envía con otra niñera a limpio de acuerdo a las versiones que nos confirman los fiscales ayer y es esa persona quien cuida y participa activamente de los festivales por eso la hemos vestido a Paraguay y en esas ocasiones está acompañada de otra persona. Juju este año ya no fue a la escuela, no hay registro médico de un tratamiento ni medicamentos, por eso es la imputación de falta de los deberes de cuidado con una expectativa apenas de 10 años. Cuando empieza el COVID, las restricciones de COVID, Juju y Lilian estaban viviendo en un duplex en el que está viviendo ahora el señor Rufino. El alemán iba y venía acá a Montetucán y la propiedad que le pertenece a Lilian fue alquilada a un alemán que vino a traer dinero para la inversión de Montetucán de Montepacarán y como se cerraron los vuelos, él quedó acá en Pajaguay donde podía salir y hablamos de Kártel, Kártel en la de Llebre Alemán. Kártel le alquila en la casa de Valle Tucán a Lilian y paga 100.000 por día para estar en esa casa. Es un poco una historia grande y larga, Roberta María, tratando de hacer un resumen. Lo cierto es que Juju este año no tuvo escolaridad, Juju este año no tuvo una atención porque no hay documentos que avalen que ella haya recibido una atención médica. Ni haya sido llevado a un psicólogo, a una psiquiatra para ayudarle a madurar, para tener un mejor movimiento psicomotriz, nada, eso no existió. Ellos vienen aproximadamente el 10 de marzo, perdón, 10, 10 de marzo, a habitar Montepacarán, pero era una casa no amigable para niños. ¿Por qué digo no amigable para niños? Porque tiene una habitación única, una sala, una cocina y una suerte de estudio. Y las nenas tenían que ir a buscar su colchón, que estaba guardado en un contenedor. Ellas mismas, según relató Don Rufino, tenían que ir a sacar el colchón para ir a dormir y se les ponía en la cocina. Mientras que la madre y el alemán Reiner dormían cómodamente en la habitación. Bueno, son hechos muy llamativos, Amalia. Y lo peor de todo es que esta historia está pareciera ser que apenas promediando. Absolutamente, una hebilla, una zapatilla, nada de rastros, más que las cabritas. Y eso también llama muchísimo la atención, porque sus mascotas desaparecieron con ella y son halladas 10 días después y muy distantes del lugar de donde ella estuvo jugando últimamente. Y estaban bien alimentadas, bien cuidadas. O sea que muchas cosas extrañas también en torno a eso, Roberto. Y lo que a mí también me llama poderosamente la atención es que esta pesadilla aparentemente comenzó para la pequeña hace un año, porque eso es lo que nos decía el abuelo. Esta relación yo la conozco desde hace un año prácticamente, ¿verdad? No, evidente que su suerte cambió desde el momento que ella quedó solamente con la madre y después la madre decide unirse con este ciudadano alemán. Porque la relación entre el padre de Yuyu prácticamente fue en buenos términos. Cuando él estaba por volver de Francia, siempre de acuerdo a la versión de los investigadores, es que ella ya le comunica que no quería retomar la relación y quedan en buenos términos y ella queda con el francés. Y el padre empieza a enviar una remesa para sostener a sus hijas y él queda trabajando en Suiza. Y esa plata no se invirtió para la educación amplia y especial que ella necesitaba. ¿Y qué más cuentan? Porque evidentemente que todo eso suma ahora la carpeta fiscal. A vos, por ejemplo, en particular, ¿qué más te llama la atención de la versión de estas cuidadoras que trataban directamente con Yuyu? Me llama poderosamente la atención que una de las cuidadoras, por ejemplo, contaba que a Yuyu se le dejaba ocho, diez días en limpio. En limpio no es tan lejos ni tan cerca de emboscada y que inclusive a veces le hacían la solicitud de pañales porque, ojo, Yuyu no puede andar sola caminando por acá porque ella todavía usa pañales. Y la madre no iba a llevarle el dinero. También de la versión de Angelina que el horario que tenía que buscarle a Yuyu era a las once de la mañana. Que ella tenía que estar cuidando a la Yuyu de siete a once. Sin embargo, Lilian no iba a buscarle. Y entonces, ¿qué hacía? Angelina iba y le llevaba a la casa de su madre, de la madre Angelina. Ahí se quedaba Yuyu y luego Angelina sola iba a ir a buscarle a su hijo, le dejaba un rato con su madre. Y a veces era a las cinco de la tarde y supuestamente fue problemas de tráfico. Liliana no iba a retirarle, o Lilian no iba a retirarle a Yuyu. Ya faltando al acuerdo original que era hasta las once, por este mundo semanal. El tema es que todas coinciden también en ciertos puntos, ¿verdad? Y el propio abuelo, Rufino, que dice, es cierto, yo muy pocas veces traté con este señor, ahora mi hija cambió y mucho. Y en estas últimas semanas tenía una mirada difusa, errática, etérea. Él por lo menos en el fondo sospecha y quien no conoce a su hijo, a su hija, ¿no? Por eso ayer estaba muy triste él. Imagínense ustedes, si se buscan en el lugar, la nieta desaparecía con presunción de lo peor y por otro lado la hija ahora está presa con posibilidades de que quede ahí por unos buenos años, ¿no? Definitivamente, por día, por ejemplo, ante la falta de evidencias, usted que entiende mucho como abogado del foro, que si no se sostiene correctamente la falta de deberes y cuidado, en regla, como no tenía una relación sin gestión, ni sin gestión, yo nunca se podía librar, son un buen abogado. Pero no ha sido nada, porque no tiene la obligación y hay documentos que comprobaran que tú y yo no fue asistida como tenía que ser asistida. Entonces, ahí queda la gran pregunta. ¿Por qué te piensas inocentes que están presos? Pero la falta de deberes y cuidado está como una cosa que me gustaría. Ahora, hace el abogado. Hoy, yo he ido a la padecina y ya no tenía que estar, porque ya es como un abogado, ya que su papá, a un interés en París. Y, hola, voy a Punisa, donde está con su papá, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. Estas son las últimas imágenes, ¿no? Es un pozo, un pozo suizo, ahí a 700 metros de la casa donde vivía, donde residía Juliette. Y como bien decimos, Amalia, cuando vemos este tipo de tomas, evidentemente que uno ya se transporta y fácilmente cae en pensar en un desenlace que no es el que esperamos, pero sí son más de 20 días y casi, casi nada se sabe con aristas muy, pero muy llamativas. Evidentemente que las fuerzas de seguridad, en este caso los bomberos también, que se muestran muy cooperativos desde el primer día, Amalia, porque son parte del vecindario. Hay que también destacar eso. Destacar el trabajo de Ayuda. La comunidad y la familia entera de Juliette, a excepción de la madre y del padrastro, se mostraron siempre en pos de dar con ella. Gracias, Blanca, por este contacto. Nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta la zona de Capiatá. Macabro hallazgo encontraron el cuerpo de un hombre en una zona boscosa. Esperan los resultados de la autopsia. El hallazgo de un cadáver se produjo esta mañana en la zona del kilómetro 21 de la Ruta 1 en la ciudad de Capiatá. La Policía Nacional fue alertada por un vecino quien se percató de la presencia de este cuerpo que ya estaba en estado de descomposición. Tenemos un hallazgo de cadáver que fue encontrado por un vecino del lugar, de nombre Manuel Escobar, que llamó al sistema 911. Ya fuimos avisados nosotros por el sistema radial de 911, aproximadamente a las 08.40 horas. Se apersonó el personal de patrulla en la comisaría 32 en la ciudad de Capiatá. Este lugar donde el vecino cayó el cadáver nos lleva hasta, nos trata a este lugar. En estos momentos ya fue identificado por familiares que viven acá en la zona. La víctima es Víctor Hugo del Valle, de paraguayo, 25 años. Los familiares también residen acá en este asentamiento. Conversando con los familiares, él estaba siguiendo un tratamiento en un centro de adicciones y el jueves fue la última vez que él estuvo con ellos en su domicilio. Estaban almorzando, después tuvo tipo un ataque nervioso y salió del domicilio y en la fecha de hoy lo ubicamos lastimosamente en esta situación. ¿En las fases se puede divisar algún tipo de herida? Se observa que tiene un cuchillo cerca del cuerpo, por eso ahora los personales de criminalística están haciendo su trabajo de campo. También le estamos abordando al médico forense que ya nos tiscará la posible causa de muerte. ¿Esta zona es una zona despoblada, por lo menos en lugar del hallazgo comisario? ¿Es una propiedad privada? No, esto es un asentamiento, como ves, más abajo hay un cauce de arroyo, tenemos mucha vegetación que prácticamente no hay casas acá en el lugar, más arriba sí tenemos, hay varias viviendas y prácticamente también el olor que ya estaba demandando el cuerpo también ya le llamó la atención a los vecinos. Una persona que está en un short de deporte y tronco desnudo tiene varias heridas. La presunción, según el pequeño trabajo de inteligencia que hicimos acá, pero en un relajamiento de datos, es la del suicidio. ¿A pesar de las heridas? A pesar de las heridas porque está un cuchillo al lado de él y los familiares refirieron de que él entró en depresión y desde el juegue no tenía noticias sobre él. ¿Es un presunto adicto que no lo han tenido? Y aparte era adicto a las drogas. ¿Tenía antecedentes también de persona? No se sabe eso. No tiene antecedentes, no tiene antecedentes. Para la Policía Nacional existen varias hipótesis de la causa de muerte de esta persona, por lo que pidieron en este caso los intervinientes al Ministerio Público realizársele una autopsia al cuerpo hallado en esta zona del kilómetro 21 de la Ruta 1. Este tremendo hallazgo la policía avanzó, pareciera ser que se va cerrando el círculo investigativo, se sustancia en este tramo del mediodía un allanamiento. Jorge Curra tiene los detalles, esta vez envío en directo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, compañeros, el saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y seguimos en la zona del hallazgo, específicamente en el kilómetro 21 de la Ruta 1, barrio Loma Barrero de la ciudad de Capiatá, en la casa de la que fuera pareja en este caso del fallecido Víctor Hugo del Valle de 25 años. Se trata de María Naila Rolón de 22 años, ella estuvo inclusive el día de ayer en el lugar del hallazgo y ahora la Policía Nacional la tiene como sospechosa. Incluso ya la Fiscalía ha ordenado su detención. Vamos a conversar con el comisario Rubén Paredes sobre esta hipótesis que manejan por lo menos en torno a la investigación y también el motivo por el cual se da la detención de esta persona. Buenas tardes. comisario. Buenas tardes, tu audiencia. Estamos con la idea de obtener unos elementos que asocian al probable homicidio que tuvimos ayer, que primeramente teníamos como hipótesis el suicidio, pero después de que el forense haya revisado el cuerpo en la morgue que fue lo sugerible, encontró que la víctima tenía una herida producida por arma blanca casi en la zona de la espalda, en la zona de la axila. O sea, lo que cambió la dirección de la investigación. ¿Por qué? Porque primeramente calculamos que era un suicidio porque la pareja decía que era una persona adicta y que estaban en época de depresión en estos días, pero teniendo en cuenta la herida que recibió que tenía hacia la espalda debajo de la axila a la derecha y él es diestro, entonces no descartamos la posibilidad del suicidio sino que más apuntamos hacia el homicidio. ¿El silio hallado en el lugar del hallazgo del cadáver sería el arma mortal? Calculamos que sí por los centímetros, o sea, por lo que es la herida y también que tiene manchas que apunta a ser la sangre que después el laboratorio va a determinar eso. ¿Qué indicios apuntan ahora a la expareja de esta persona fallecida? Bueno, ella declaró ante el Ministerio Público primeramente que casi como dije que se apuntó a un cuadro depresivo a través de las drogas y que ahora el forense encuentra que tenía una herida en la espalda casi, entonces se contradice en esa versión que ella dice, ¿verdad? Y aparte de eso, ella, esta persona salió acá supuestamente el jueves pasado y denuncia en la comisaría el viernes que supuestamente este ya no regresaba a su domicilio. ¿Ellos seguían juntos por lo menos aquí en esta vivienda viviendo juntos? Ellos estaban separados pero tienen una criatura en común y que por eso venía a visitarle a su hijo el finado. ¿Y el jueves se le vio por última vez en esta casa? Ellos dicen que él estaba acá. No se le ve. La gente no... Hablamos con los vecinos acá y no pueden definir qué día le vieron pero que le suelen ver acá. Le suelen ver acá. Pero no saben si fue viernes, jueves o qué día exacto. Pero según la pareja, sí. ¿Presume que él mismo habría sido asesinado en caso de que se confirmara que es un homicidio que él mismo había sido asesinado en el mismo lugar del hallazgo o no? Calculamos que sí porque por la forma que estaba el cuerpo aparte la sangre en el lugar y él estaba con tronco desnudo y su remera estaba al costado que era de él la remera confirmamos a través de la hermana que conoce su prenda porque acá vive su gente ¿verdad? y que ahora revisaron los peritos que tienen mancha que también el laboratorio va a definir si es sangre o no pero apunta que más o menos un buen porcentaje que sí ¿la remera fallada acá? No, no, no la remera fallada en el lugar del lecho lo que llama la atención en este caso es que el finado está a tronco desnudo tiene una herida según el forense una herida de arma blanca casi en la espalda y la remera él tiene mancha presumiblemente de sangre ¿verdad? o sea que que es lo que quiero decir acá que él no se puede haber sacado una suspenda para suicidarse y después no sé manchaje de sangre por supuesto o sea hay muchas cosas que faltan tratar de unir para saber realmente qué es lo que pasó ¿qué se encontró aquí en la casa por lo menos en cuanto a evidencia por el momento? No, estamos a puro procedimiento nuestra idea es revisar todas las prendas y aparte de criminalidad trajo un aparato especial que es para detectar si hay sangre tanto en el piso en el colchón o algunas prendas que se lavó recién pero tenemos en cuenta que el homicidio ya ocurrió hace ocho días atrás ya son casi ocho días de este caso ¿la mujer es la única sospechosa por el momento? le tenemos sospechosa porque hay detalles que no coinciden vamos a ver si tenemos un elemento contundente que va a servir para tratar de apuntar hacia ella la sospecha pero ahora estamos buscando eso estamos a puro procedimiento muchas gracias comisario Rubén Paredes entonces del departamento de investigaciones de hechos punibles del área central y esta es la vivienda donde se le vio por última vez con vida al fallecido que recordemos el día de ayer su cuerpo fue hallado a pocos metros nada más de esta vivienda en un predio baldío se trata de Víctor Hugo del Valle de 25 años y ahora surge como única sospechosa María Naila Rolón de 22 años quien ya se encuentra detenida y esta es la vivienda de la misma donde el sujeto de 25 años había visitado el jueves antes de desaparecer ellos dijeron de que por lo menos o sea por lo menos ayer la policía manifestaba que no había una denuncia formal sobre la desaparición de esta persona y ya prácticamente el cuerpo se encontraba en descomposición en el momento del hallazgo que por cierto recordemos vecinos de la zona fueron los que hallaron debido al fuerte olor que emanaba el cuerpo ya luego de varios días de estar en el sitio dale dale la cantidad de hechos en este primer tramo estamos compartiendo preocupante lo de Julieta ahora estamos hablando de un homicidio aparentemente está involucrada la propia pareja es así un feminicidio también que se daba ayer en la zona de Santa Rita así que varios casos de violencia igualmente en esta cuarentena bueno gracias Jorge muy amable hemos hecho un repaso de todo lo que se ha hecho desde el inicio de la cuarentena casi ocho semanas que ha llevado el país el clima son 58% de la economía está a partir de ahora habilitada para trabajar eso sería en un tiempo normal ya lo adelantábamos al inicio del informativo cumbre de poderes los detalles con Rolando Rolando ¿cómo estás? buenas tardes hola Rolando ¿qué tal Amalia? hola Roberto buenas tardes buenas tardes a todos efectivamente hoy se realizó la cumbre de poderes estuvo el titular de la Corte Suprema de Justicia del Congreso Nacional también presidente de la República y todos los ministros del Ejecutivo hablando específicamente en lo que respecto a lo que fue la cuarentena total y también los primeros días de la primera fase de la cuarentena inteligente varios puntos fueron analizados específicamente en lo que respecta al tema de salud también a la reactivación económica y por supuesto también las nuevas medidas que se van a adoptar para la segunda fase además también dieron detalles con relación a la ejecución del plan de emergencia en ese sentido vamos a empezar escuchando lo que decía el ministro de salud Julio Mazoleni con relación a lo que había manifestado en un momento dado el tema es lo siguiente si bien ellos hablaron específicamente lo que se dio en esta etapa de la adquisición de cómo marcha el proceso en lo que respecta al tema de salud la reactivación económica Liz Kramer decía que en un 58% se reactivó la economía pero qué pasa es que no hay consumo porque no hay circulante de alguna manera si bien se reactivó eso es un problema que se está dando actualmente y por otra parte también Benigno López explicaba que de los 1.600 millones de dólares hasta el momento 600 es lo que ya se llegó a destinar exactamente ya se llegó a utilizar de acuerdo a la percepción del Ministerio de Industria 58% de la economía ya se reactivó en estos dos días exactamente anteriormente teníamos un 48% 40% 48% más o menos hoy estamos en un 58% si bien se reactivó empiezan a trabajar todavía esto no se va a sentir porque de alguna manera como decíamos no hay consumo y otra parte también preocupante que si bien no formó bueno por lo menos ellos nos explicaban también vale la pena resaltar es que cayó muchísimo la recaudación en marzo estamos hablando de un 40% en abril estamos hablando de un 50% también que pasa a partir de ahora bueno ellos dieron un informe bastante por menor claro un informe a grandes rasgos pero lo que no se sabe con exactitud que es lo que se trató allí adentro porque evidentemente algo algún punto interesante fue un tema de discusión en ese lugar lo que se especula es lo siguiente porque en algún momento Daoma Soleni dijo de que no se puede adelantar los plazos lo que se presume es que en torno a eso giró porque hay también una urgencia económica de alguna manera de empezar a empujar los shopping otros comercios ayer también acordate que esta misma reunión se dio en la frontera ciudad del este es un pulmón de todo cuanto significa la importación y probablemente también la exportación al Brasil exactamente antes de compartir la nota nada más lo que se presume es que de alguna manera hubo esa presión con relación al tema de adelantar los plazos el Ministerio de Salud dijo que no se puede adelantar los plazos que se puede llegar a perder todo inclusive exactamente y es por esa razón de que el Ministro de Hacienda en un momento dado dijo que mediante el Ejecutivo se va a convocar a una reunión entre diputados y senadores para darle un informe y también trabajar para lo que viene en la segunda fase de la cuarentena inteligente y que esto de alguna manera podría derivar en la presentación de un nuevo paquete económico lo que de alguna manera podría significar nuevas deudas pero vamos a escuchar lo que decía el Ministro de Salud Julio Mazzoleni al terminar esta cumbre de poderes repasamos lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de aquellas actividades que de por sí venían ya exceptuadas en las primeras etapas en la cadena alimentaria por ejemplo de la del sector farmacéutico también los que se han sumado las fábricas las industrias en esta etapa los servicios profesionales a domicilio también hemos hablado de la liberación para el ejercicio físico lo positivo en ese sentido entonces también agradeciendo el apoyo del poder legislativo el apoyo del poder judicial donde hemos trabajado desde el Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con los instructivos con la estrategia de asesoramiento de implementación hemos repasado también la preparación que ha tenido el Ministerio de Salud en este tiempo que ha sido ganado en particular desde Salud agradecemos mucho a todo el sector político a la sociedad civil en general que nos ha permitido este tiempo de poder mejorar las instalaciones físicas la capacitación del personal la organización de todo el sistema de salud pública entendiéndolo en su concepto más amplio y lo que decía Liz Kramer 58% de la economía se reactivó en el inicio de esta primera fase de la cuarentena inteligente y por otra parte también hizo mención a la difícil situación que se da actualmente en las zonas fronterizas lo que esperamos tener en esta primera etapa de movimiento se estima que un 58% de la economía está a partir de ahora habilitada para trabajar eso sería en un tiempo normal no es tan directamente esos números puesto que el consumo no es el mismo pero en términos comparativos sería aproximadamente eso lo que estaría a partir de esta semana operativo también hablar de las siguientes fases si el ministro de salud demostró cuáles son los indicadores que permiten poder determinar si se avanza y cómo se avanza a las siguientes fases hablamos de los sectores de comercio y de servicios que sobre todo tienen por supuesto mucho interés mucha urgencia y sobre todo mucha adhesión mucha decisión de adhesión plena a los protocolos están trabajando mucho en eso así que le adelantamos también en ese sentido lo que estamos trabajando con cada uno de los sectores para que si los números de salud son los que esperamos que sean podamos avanzar en ese sentido por otro lado también hablamos de la situación de las ciudades fronterizas que tienen obviamente algunas de ellas de mayor o menor grado por ejemplo Ciudad del Este un mayor grado inclusive lo que es el comercio fronterizo con las fronteras de Brasil cerradas y por ello la necesidad de un abordaje mucho más holístico a la mirada de frontera que nos hemos traído de nuestra visita de ayer y también habló el ministro de Hacienda ya lo decíamos que hasta el momento se llegó a ejecutar cerca de 600 de los 1.600 millones de dólares que se había destinado para esta emergencia dijo entre otras cosas que más de 2.600.000 compatriotas fueron beneficiados con los programas sociales y por otra parte también se están avanzando con nuevos planes para la segunda fase de la cuarentena inteligente hemos llegado a más de 2.600.000 personas con los programas de contención social hemos puesto a disposición del sistema financiero más de 2.000 millones de dólares para crédito hemos fortalecido el Fogapi y el Fondo Fiduciario para crédito con garantía estatal que van a cubrir más de 1.000 millones de dólares en crédito de las PYME y MIPYME y hemos fortalecido el Ministerio de Salud con los recursos que ellos vayan acreditando hemos comprometido a la línea de 1.600.000 y creemos que el plan ha sido muy importante para hacer frente a este desafío enorme que tiene la economía mundial y nosotros ya estamos pensando en el Ministerio de Hacienda en el plan de recuperación que vamos a poner a consideración de la ciudadanía probablemente la semana próxima que va a implicar también un fuerte aporte del fiscal para los programas de reactivación en el área de inversión en infraestructura en el área de la vivienda en el área de la contención social en el área de fortalecimiento del empleo de las empresas ese fue el informe que hicimos a los representantes de los poderes del Estado y creemos que este desafío de lucha contra la pandemia es un desafío de todos y que entre todos vamos a ir solucionando los problemas en la medida en que se puedan y aquellos sectores que se vayan cayendo en el transcurso de esta pelea el desafío y la instrucción del presidente es recuperarlo lo más rápido que podamos en los planes de recuperación que tengamos bueno ahora queda pendiente entonces lo que se va a presentar en los próximos días para lo que será la segunda fase de la cuarentena inteligente y también la reunión del ejecutivo con la cámara de diputados y la cámara de senadores para presentar un informe y también analizar lo que se viene a partir de ahora bueno tenemos el informe esperado como decía Juan Cáceres al arranque de Julio Mazzoleni ministro de salud rápidamente compartamos los últimos números informe COVID-19 6 de mayo procesamos 584 muestras 9 dieron positivo Amalia 8 procedentes del Brasil cumpliendo con la cuarentena obligatoria en albergues y 1 en contacto ojo que anda por ahí y no sabemos 9 internados 7 recuperados sumando a 642 total de confirmados 440 estas muestras en teoría Pérez fueron tomadas ayer nada más si te acordás que ayer ya hacía el que no es tanto así pero que es así esta mañana lo importante es que finalmente lo que tenemos que considerar es que los números cada vez son más certeros y como bien se menciona no preocuparnos los que están en el albergue que son los más pero cuando se habla de sin nexo ahí sí porque evidentemente que vamos perdiendo también la pisada al virus bueno por otro lado ya mencionamos la mujer allá muerta en Ciudad del Este zona de Santa Rita en realidad departamento de Alto Paraná presenta heridas de arma blanca incluso con claras señales de que fue violentada sexualmente una mujer identificada como Venicia Acuña de Galván de 55 años fue hallada muerta en un inclinato en la ciudad de Santa Rita departamento de Alto Paraná la policía nacional tras recibir una denuncia de desaparición llegó hasta el lugar donde halló a la presunta víctima de feminicidio con varias heridas de arma blanca y con rastros de abuso sexual un hallazgo muy terrible un caso de una señora que había desaparecido ya hace 48 horas coincidiendo con la evolución del cuerpo un cuerpo ya en estado putrefacto donde hallamos señales de agresión hallamos señales de prácticamente lucha y es así tomó todos los recados posibles se tomó las muestras se tomó las uñas también flujo fluidos corporales la causa de muerte tenemos como asfixia por estramulamiento es un cuerpo que también presenta una herida arma blanca que probablemente fue ya un remate de 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 la agresión que sufrió la persona tiene un pie olín alrededor del cuello donde presenta los signos de estrangulación la policía nacional sospecha de un hombre quien era residente del salón propiedad de la víctima donde fue hallado el cuerpo fue la propia hija la que realizó la denuncia luego de ya no tener noticias de su madre que no regresaba a la casa el presunto autor habría usado el vehículo de la fallecida luego de cometer el crimen el principal sospechoso de una persona que estaba como inquilino en la casa de la víctima ya que el mismo cuerpo de la mujer fue encontrado en la habitación de este último y se presume que el mismo se dio a la fuga con el vehículo de la mujer un Toyota modelo Vitz que se produjo el lunes en horas de la madrugada se presume que la muerte fue entre el domingo y lunes de madrugada teniendo que el forense certificó como el cuerpo con 48 horas de composición alguna otra cosa que haya sido sustraído en la casa de la señora aparte del automóvil y aparentemente también se reviró la habitación de la señora habría desaparecido la cantidad de dinero poca cantidad pero sí hasta el momento aún se desconoce la identidad del presunto feminicida quien habría estado en el inquilinato por un periodo de 30 a 40 días y quien casi nunca salía de la pieza según la policía nacional se presume que habría abandonado este lunes un vehículo de la marca Toyota Vitz propiedad de la mujer asesinada terrible este caso que vamos a compartir con nuestro compañero Nata Nadel esta mujer que no consiguió una ambulancia Nata ¿cómo estás? Muy buenas tardes Amalia un saludo también para Roberto y todos los televidentes bueno una situación bastante complicada la que vivió esta mujer acompañada de su yerno ya que la misma se encontraba internada en el hospital distrital de Santaní ¿qué pasó? ya tenía que ser trasladada de manera urgente aquí a Asunción ya que sufrió una obstrucción intestinal y finalmente no consiguió una ambulancia en el hospital distrital de Santaní la derivaron en un taxi con destino al hospital nacional de Itagua ya que era lo más cercano que tenía aparte tenía también una consulta en los próximos días en ese sitio ¿cómo? los médicos son los que le le solicitaron que le trasladen de manera urgente entonces como no podían llegar a Asunción y ya tenían un turno también en el hospital nacional de Itagua decidieron trasladarla allí no había el servicio de ambulancia por lo tanto tuvieron que conseguir un taxi le pagaron al taxista y cuando estaban llegando cerca de la zona de Arroyos y Esteros en ese momento la señora comenzó a sentirse mal y bueno ante la desesperación también del taxista y de su yerno comenzó a sentirse mal y finalmente se confirmó su deceso fue a una comisaría ahí en Arroyos y Esteros y de allí pasaron a otro centro asistencial donde ya confirmaban que la misma se encontraba sin signos de vida escuchemos lo que decía el yerno de esta señora lo que decía ahora ya ahora ya ahora ya ahora ya se suena para ver otro lado el carajo los taxistas y para ver los taxistas y para ver los pasados el 25 de diciembre pedimos que arroyos y Esteros y el carajo ya ya ando ahí más se suena ya pedimos un poco comida arroyos hasta mío oye que ímos a ir la taxista a los 9 entonces yo llego y tengo comisaría de arroyo yeteo que guabe lo comuniqué ya que no me tenía auxilio ya ya y ahora la comisaria que tenía la única solución que se me en la que actuó allá por en el 10 pero era hospital digital arroyo yeteo que guabe ya bueno lo veo como agero me en la urgencia ya o examinan para su rico y ya upilla sin signos de vida más en la sin que hay bueno terrible la situación que le tocó pasar también a esta gente por no contar con un servicio de ambulancia y bueno finalmente terminaron contratando a un taxista con destino a lo que era ya la ciudad de Itagua sin embargo lastimosamente esta mujer terminó muriendo dentro del taxi bueno es la primera vez Amalia también esta situación del COVID ha hecho que se visibilicen las extremas necesidades de la red de salud pública en este caso digo no más cuánta plata malgastada lo del IPS por ejemplo que ahora me van a decir que mezclamos todos los tantos pero forma parte también de un sistema de un todo 6 millones de dólares para qué prácticamente para algo innecesario por la prioridad uno en una situación extrema pasa a ser el ahorro y digo cuántas ciudades tienen una ambulancia y si la tienen funcionando fácilmente uno puede decir que el intendente o el director del centro de salud tendría que ser premiado con una presea o sea generalmente se tienen sobre tacos en los talleres no siempre a disposición del necesitado eso por un lado Roberto y por otro lado es una queja generalizada de que si bien está todo parado por el tema del COVID en qué sentido que nos dicen que no vayamos por cualquier problemita nomás de salud problemita entre comillas porque para nosotros puede ser un gran problema para el médico es algo leve nos dicen no vayan a los hospitales ok perfecto pero hay prioridades no y este era un caso se aclara muy bien que cuando o sea que el COVID te puede matar pero hay otras patologías que también te pueden matar la denuncia es que no hay de repente médico de guardia no hay un pediatra o sea que evidentemente que se está vistiendo un santo desvistiendo otro claro y esto también de alguna manera demuestra que no todo es COVID o sea que hay gente que puede morir como esta pobre señora que evidentemente la patología era otra otro cuadro y que se necesitan las ambulancias y es tan triste porque somos un país tan chico hay dinero hay predisposición de los organismos internacionales pero siempre quedó por el camino el mal gasto la corrupción y evidentemente que muchos de estas camas por ejemplo son un claro ejemplo los remedios que llegaban de la china a la india o sea vamos todo esto tendría que marcar un antes y un después después del COVID tantas veces se dijo tendríamos que apostar a una reingeniería pero evidentemente que estamos para atrás y no estamos caminando para adelante y eso que ahora estamos descubriendo no sabemos cuántas cosas más llenas pero a lo largo de años gracias Nata hacemos una pausa antes antes una familia oriunda de la ciudad de Itagua vivió momentos de terror luego el temporal que asustó gran parte del departamento central producto del fenómeno natural se derrumbó la vivienda donde vivían hizo volar el techo además la tormenta echó columnas y árboles en la zona el pronóstico del tiempo preveía una jornada con lluvias tormentas eléctricas y leve descenso de la temperatura no se esperaba el temporal que azotó a zonas específicas del área central que provocó voladura de techo la caída de árboles y postes de tendido eléctrico en la ciudad de Itagua una vivienda fue destechada y destrozada estábamos adentro yo agarré quise atajar el techo como es de chapa no más directamente y empecé queriendo colgarme del techo porque mis nenas estaban en la otra pieza en el dormitorio y ahí empecé a escuchar un ruido cuando escuché el ruido y agarré me levanté corrí para el baño de ahí corría a la otra a la otra sala donde estaban mis nenas no sé ni de dónde agarré dos colchones y me tiré encima de ellas y no levantó totalmente levantó y empezó a tirar allá ustedes van a ver todo lo que hay es un desastre no hay nada no quedó nada no quedó nada acá el señor este espejo como dice voló pero era una cosa que alzó y empezó a revolver gracias a Dios lo único que me ocurrió es agarrar y tirarme encima de las chicas un vecino fue auxiliar a la mujer quien con su instinto maternal logró salvar la vida de sus hijas una de ellas con capacidades diferentes la parte más densa fue cuando llegué en la casa de la señora y griste señora y nadie me contestó la mujer espera poder sobresalir de esta difícil situación agregó que no recibió nada de los programas de ayuda del gobierno yo figuro con un tal apellido todavía que es de monje los de mi ex marido a mí no me dieron la ayuda porque él es empleado público ni del gobierno ni de tocó por ni nada teniendo una hija con discapacidad que supuestamente somos prioridad y digo y digo mirando la cámara y no me da vergüenza decir no es la primera vez que me piden todos los documentos para que me puedan ayudar supuestamente yo sé que otras personas se benefician con eso gracias a Dios tengo mi mano y mi pierna como yo digo siempre y estoy luchando día a día y gracias a Dios estaba teniendo este negocio y voy a volver a empezar así como el nombre de mi negocio dice renacer juro por Dios que este negocio va a ser mejor de esta zona otras ciudades que fueron azotadas por el temporal fueron Fernando de la Mora San Lorenzo y gran parte de Asunción donde se presentaron ráfaga de viento y granizadas rápidamente establecemos contacto con nuestro compañero Joel Sandino con los detalles de este almuerzo solidario Joel como estas bien bien Amalia Roberto de la audiencia ustedes ya almorzaron compañeros y si todavía todavía se siente todavía se siente estamos lo mismo estamos lo mismo pero les comento que aquí prácticamente el tallarinazo que se está realizando que se estaba realizando desde tempranito va terminando poco a poquito porque aproximadamente 100 familias se verán beneficiadas por este almuerzo solidario y lo mejor de todo es que se pueda observar y apreciar la maravilla de la naturaleza aquí en el cerro San Carlos de la ciudad de Ñenbú en el barrio del mismo nombre la comisión vecinal organiza cada tanto este almuerzo solidario justamente para toda la gente y acá ya voy a saludar a las hacedoras a las que tienen las manos milagrosas en las manos sagradas que preparamos esta comida en Bahía Padoña y muy bien sí cómo te sentí en esta jornada un poquitito fresquita pero con el calor de la solidaridad así es y muy contenta porque vinieron mucha gente y muy contenta estamos porque ya muchísimos ya llevaron para su almuerzo ¿para cuántas familias aproximadamente hicieron la comida? y hoy por ejemplo hicimos ya para ya estamos dando más de 100 más de 100 platos ¿más de 100 platos? sí 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 ¿y bueterilá? sí ahí tenemos el fideo y acá tenemos ¿qué? la salsa salsa de pollo sí de pollo es salsa de pollo ¿cómo hicieron señora para poder juntar los elementos? y eh donaciones sí por donaciones sí ¿y ustedes se encargan de hacer la comida? las expertas del barrio me dijeron sí sí habría que testear un poquitito probar un poquitito a ver si estamos hablando de manos milagrosas como aquí don Rubén me dijo las mejores cocineras del barrio vinieron don Rubén ya estamos en vivo para el sistema nacional de televisión sí sí las mejores cocineras las expertas del barrio se juntaron para hacer justamente las ollas populares las chef del barrio que bueno don Rubén estamos hablando de un acto solidario muy necesario la gente aquí varias de las personas varios de los vecinos se vieron muy pero muy sentidos económicamente sí realmente con esta cuarentena prácticamente gran parte de los vecinos fueron también golpeados por el tema y bueno a través de la solidaridad y con nuestra comisión conversando hablando entonces surgió la idea de hacer las ollas populares para ir ayudando a los vecinos más necesitados y gracias al trabajo de los vecinos y a la colaboración de algunas empresas solidarias estamos pudiendo realizar ya la cuarta olla popular la cuarta edición y esperamos que el próximo viernes sea una quinta este viernes este viernes el menú va variando va siendo diferente va variando sí va variando hoy fue tegarín el lunes fue un guiso de arroz el sábado fue un borí el juegue anterior fue un guiso de fideo y creo que las cocineras dijeron que para el viernes va a ser poroto con arroz poroto con arroz poroto quesú poroto que sube y encima con este tiempo fresquito hoy coiteta así mismo así mismo así mismo caraí va ese papá va de copañeína tranquilo papá ¿erajado en la tempiú? sí señor estoy llevando ¿para tu familia? para mí yo estoy solo ¿estás solito? ¿estás disfrutando del maldito? sí, sí dale vos muy amable gracias así también como esta abuelita que vino bien abrigadita 66 años doña ¿de qué vas a llevar? sí acá está ¿de qué vas a llevar? muy bien muchas gracias así está la situación un poquitito fresquita acá la el ambiente pero con el calor de la solidaridad del barrio San Carlos buen rebate el calor de la solidaridad ¿cierto Amalia? da más alegría el dar que el recibir esa abuelita con esa sonrisa con esa energía más allá del fresco y el señor que decía yo vivo solo o sea que imagínate es un plato de comida que puede marcar su día a día así nomás y el Paraguay solidario que saca a relucir su tradición en ese sentido claro que no podemos vivir eternamente así no bajo ningún sentido pero todos los días comprobamos que aquellos que menos tienen son los que más antes de mandar a la pausa tenemos que irnos rápidamente hasta la zona de emboscada Blanca López tiene lo último en cuanto a Juliet el caso este que preocupa a todo el país Blanca adelante gracias Roberto y bueno ya le estamos enviando las imágenes de la búsqueda que se está haciendo en la laguna los efectivos policiales y perdón los efectivos de los bomberos ingresan hasta la rodilla y con la mano están buscando a ver si no hay algún objeto extraño dentro de esa laguna con los equipos especiales mientras tanto se aguarda que traigan la motobomba para vaciar el pozo el pozo suizo sería que todavía no se ha llegado hasta el fondo tendría aproximadamente dos metros de profundidad a menos de eso los bomberos también están pisando los alrededores de la laguna donde sientan algún tipo de objeto extraño y están haciendo tipo peinando las inmediaciones del lugar lo que sí veíamos que uno de los bomberos está caminando metro por metro esa laguna para ver si no hay nada extraño lo que sí tenemos confirmado por una pobladora que estamos en los límites de la casa de la señora reina y también de lo que sería la propiedad de los abuelos del intendente de emboscada y sería la parte trasera de de la propiedad de monte pacana sería el camino alternativo el que estamos viendo al costado que lleva hacia la zona de monte pacana preguntamos recién a una pobladora porque como notan amalia roberto vemos mucho monte quemado y la semana pasada cuando estábamos en vivo creo que fue el miércoles cuando estábamos en vivo veíamos que se empezaba a incendiar había cambiado el color el cielo y era justamente el incendio de este sector que se estaba yendo hacia el acceso principal de pacana está llegando otra unidad de bomberos está sumando más gente también ingresando aquí a la propiedad vemos que están trayendo estaban buscando el equipo que le decía para vaciar y estaban viendo con los bomberos de cada cupé que iban a traer que sigue siendo departamento de cordillera vamos a confirmar una vez que ingrese por completo este carro de bomberos vamos a ver la motobomba esta es la motobomba con esto aparentemente van a intentar sacar si es de la junta nacional del cuerpo de bomberos de cada cupé con este equipo van a intentar sacar el agua unos el agua del del pozo vamos a ver cómo hacen porque están las patrulleras de la policía y es un camino con mucha piedra la que tiene ese lugar hace instantes ahí llega la otra motobomba son tres motobombas ya que están llegando en estos momentos para intentar vaciar ese sector vamos a ver si ustedes son los bomberos de cada cupé de emboscada de emboscada podemos hablar con ustedes el comandante está con el operativo bueno ahí vemos ya la motobomba que está acercándose el carro de bomberos de la junta de saneamiento de cada cupé que se está acercando y ya tanto los paramédicos como los demás bomberos se están acercando al pozo artesiano no podemos acercarnos tanto Roberto Amalia al lugar por una cuestión que está en una suerte de pozo rodeado de piedras y hace que se pierda la señal de de los celulares por lo cual no vamos a poder transmitir si sigue también el la revisión que están haciendo de esta laguna metro por metro están cubriendo ese lugar vemos que camina el personal bombero por esa laguna con los equipos especiales para verificar el lugar la gente también ya está acercándose hasta aquí para verificar en situ el jefe de la comisaría de emboscada también ya está participando de esta búsqueda y también estamos viendo que los bomberos hacen caminatas alrededor de la laguna tratando de buscar algún tipo de evidencia que conduzca al paradero de Juliet Amalia Roberto bueno acá nomás estamos hablando con Amalia Blanca que todo ese despliegue será porque manejan información oficiosa que está allí Blanca en realidad todas las informaciones son verificadas por los investigadores y la fiscalía no puede dejar de verificar una información que ellos reciban es por eso es que sí o sí tienen que trasladarse y sobre todo ante la posibilidad que esté tan cerca de la propiedad de Reiner de Monte Pacaná por eso es que se tiene que verificar y ustedes veían la imagen del interior del pozo tiene una suerte de cobertura de una vegetación habitual de donde vegetación acuática y además de eso una suerte de yuyos que tiene vamos a ver cuál es el trabajo estamos nosotros muy expectantes a cierta distancia de las tareas que están haciendo ahí simplemente para poder estar transmitiendo en vivo minuto a minuto de lo que ocurre en este lugar Roberto Amalia bueno Blanca prioridad uno lo tuyo vamos a hacer una pausa porque vamos el contacto cada vez son más los bomberos de la zona la policía es un pozo enorme Amalia de unas características inusitadas y bueno bien también decía Blanca que no hay que dejarse llevar por versiones no más porque la fiscalía tiene esa obligación de cotejar porque es información sobre un hecho extremadamente grave el investigador poder volver y aparentemente no van a poder ingresar al país se complica el proceso de repatriación de alrededor de 500 paraguayos desde la Argentina si bien ya habrían alquilado unos 12 buses para el efecto por de pronto no podrán venir debido a que los albergues habilitados en nuestro país están ocupados por otros con nacionales llegados principalmente del Barcil y que están cumpliendo su cuarentena el ministro de asuntos internacionales explicó en conferencia de prensa que desde el pasado 23 de marzo son 2811 paraguayos ingresados al país por cuestiones humanitarias y sometidos al régimen de cuarentena el 85% lo hizo a través del puente de la amistad fueron distribuidos en los 42 albergues habilitados principalmente en unidades castrenses si bien las fronteras siguen cerradas diariamente amanecen grupos de compatriotas en la pasarela del puente de la amistad y cada situación debe ser atendida en el caso de los compatriotas que manifestaron su deseo de volver al país desde la argentina por ahora esto no será posible afirmó el diplomático hemos sido superados en cuanto a cantidad y a disponibilidad de espacios no por eso hemos sido superados por la crisis ni por el virus bajo ningún concepto ni criterio estamos siguiendo estamos realizando todos los esfuerzos para conseguir más espacios más lugares dignos porque no los podemos llevar a cualquier lugar tampoco pero si también tenemos que esperar que los que están albergados en este momento cumplan su periodo de cuarentena que como mínimo son de 14 días resaltó que por la falta de lugares en los albergues los connacionales no podrán salir desde la argentina ni ingresar al paraguay no existe ninguna autorización de ambos gobiernos para el desplazamiento de estas personas hacia las fronteras pues a falta de lugares en los albergues tampoco se les puede autorizar a que cumplan la cuarentena en sus domicilios aseveró con los brazos abiertos los vamos a recibir cuando tengamos los lugares disponibles para hacerlo si los traemos ahora van a tener que ir a sus hogares y el gobierno nacional no está en condiciones de asumir una responsabilidad o una irresponsabilidad tan grande en la argentina se estima que residen más de 1.500.000 paraguayos y por ahora son 500 los compatriotas quienes expresaron su deseo de volver al país 180 connacionales pudieron ser repatriados y puestos en cuarentena y los demás tendrán que esperar a fin de evitar el ingreso clandestino a la armada paraguaya ha intensificado los controles en las áreas de frontera fluvial con la argentina desde encarnación hasta billeta y las zonas ribereñas a la capital y ciudades aledañas federico gonzález también hizo referencia al caso del joven que escapó en la madrugada de este martes del albergue habilitado en un polideportivo de ciudad del este se trata del joven javier alarcón caballero de 22 años quien sería oriundo del distrito de tembiaponá departamento de cahuasú abrió un boquete en un sector de local deportivo para huir del sitio a través de un predio colindante la fiscalía ordenó su búsqueda y localización por haber violado su cuarentena y no se puede afirmar ni descartar que sea portador del virus pues no se le pudo hacer la prueba del COVID-19 se les realizó a todos ellos de acuerdo al protocolo el test del COVID-19 él se escapó en la madrugada por lo tanto no fue sometido al test y está siendo buscado porque ha violado una disposición legal y el ministerio público está interviniendo junto con la policía nacional ese muchacho se escapó en la madrugada de hoy no fue sometido al test al igual que los otros que sí fueron sometidos hoy que están en ese albergue y por lo tanto él se encuentra en este momento siendo buscado por la policía no es negativo no es positivo no sabemos porque no se hizo el test informó igualmente que desde el pasado 30 de abril los connacionales repatriados son sometidos al test del coronavirus a las 24 horas de su ingreso a los albergues a fin de optimizar los controles y asistencia sanitaria a propósito rápidamente saludamos a Cecilia Cártez ella es presidenta de la industria hotelera del Paraguay Cecilia como estás un gusto gracias por atendernos buenas tardes Cecilia bueno intentamos tomar el pulso a una situación que se está dando los hoteles no tienen conveniente recibir a los connacionales ahora pareciera ser que ellos ayer en reunión de la junta directiva esperan que sean los afectados los que finalmente puedan pagar su propio peculio bolsillo exacto y no el estado teniendo en cuenta que es así como se viene administrando hasta ahora son 90 hoteles la disyuntiva el estado es un mal pagador no sé finalmente lo cierto y concreto es que acá estamos hablando de una contingencia de bioseguridad Cecilia Cártez ¿cómo estás? un gusto buenas tardes no podemos por otro lado también desde la embajada paraguaya tenemos que hablar con el embajador paraguayo en Argentina porque da la impresión al menos a juzgar por unas primeras declaraciones que él no sabe sobre los colectivos aludidos por Federico González hay un teléfono cortado un teléfono cortado no sé si es información oficial pero si lo dice el propio asesor de asuntos internacionales el presidente Abdo Benítez se supone que tenemos que creer porque supuestamente son 12 colectivos que ellos ya alquilaron como para venir y que son 500 los que están ahí pero Argentina tampoco es Israel o sea tenían que estar ya acá y desde ayer se está anunciando esta ley con la de este viejo continente o sea ya tenían que estar en la frontera de última y él dice que es una información oficiosa que ellos no tuvieron nada a nivel de embajada paraguaya en la Argentina y que el Codena tendría que salir a aclarar porque por todo cuanto pueda significar el malestar y ya las reacciones en diversos estamentos que hacen alusión a esta situación extrema Amalia vamos a seguir hablando de este tema Roberto y tiene que ver con uno de los compatriotas que volvió de Brasil el 21 de abril pasado ¿qué pasó con Javier? él decidió fugarse de uno de los albergues y está siendo por supuesto buscado está con los detalles nuestro compañero Juan López Juan López ¿cómo estás? hola Amalia ¿qué tal? saludo a Roberto de los televidentes del Sistema Nacional de Televisión nos encontramos en el kilómetro 6 y medio Villa Elvira el polideportivo de una conocida universidad de Ciudad del Este que alberga justamente a Comnacionales de este lugar se escapó este joven de 22 años aprovechando la hora de la madrugada yo creo que van saliendo algunos detalles aparentemente fue ayudado por una persona desde la parte trasera de este polideportivo siendo estirado con una sábana según lo que mencionaban también ya hoy los vecinos que no quieren identificarse por temor a represalias pero daban datos de que el joven fue ayudado por otra persona para poder escaparse del interior de este albergue donde guarda cuarentena preventiva joven de 22 años Javier Alarcón está siendo buscado a esta hora todavía por la Policía Nacional se realizaron algunos operativos en busca de este desaparecido se reforzó la seguridad en este lugar también quedaron 99 compatriotas dentro de este polideportivo recordemos que días atrás también solicitaban justamente que sean asistidos para ya ser sometidos a la prueba de COVID-19 pero seguían aguardando esa disposición y justamente este joven un día antes de ser sometido a la prueba se fugó de este lugar entonces es una preocupación vigente y de repente si los televidentes tienen información pueden también informar a la Policía Nacional a través del sistema 911 si por ahí uno se percata del movimiento de este joven pueden informar a la Policía Nacional ustedes ven este lugar una zona sumamente tranquila por sobre todas las cosas propicia para darse a la fuga de repente cualquier persona aprovechó la parte trasera un sitio enorme la parte trasera y ganó la calle para fugarse justamente y ya según también los datos de vecinos que se acercan al móvil pero no quieren dar declaraciones de que aparentemente él decía que quiere llegar a la ciudad de Mallorquín es su destino compañeros y bueno el trabajo intenso de la policía es la búsqueda y localización de este joven de 22 años que ayer aprovechaba la hora de la madrugada para fugarse lo que no me queda un tanto claro en este tema es si él ingresó el 21 de abril del Brasil cuántos días ya pasaron casi 15 días porque todavía no se le practicó a él la prueba supuestamente antes de practicarle fue lo que él decidió fugarse una gran pregunta Amalia y hasta ahora todavía no tenemos esa respuesta porque uno tiene que guardar cuarentena preventiva 14, 15 días allí ya se somete primer día al ingreso someter a la prueba de COVID y posterior ya cuando cumplís la fecha para salir me supongo que tiene que ser el control nuevamente pero aparentemente ellos estaban reclamando ya eso hace varios días y ya que no hay respuesta este joven decidió fugarse de este lugar bueno vamos a ver qué pasa gracias desde el norte perdón desde Ciudad del Este nuestro compañero Joel ahora vamos hasta Mariano López zona de Luque qué es lo que dicen los vecinos preocupados obviamente por la falta de control en los albergues vení Poña Blanca sí qué tal Roberto hola a los compañeros a todos los televidentes estoy además llamándole a cada una de las vecinas porque estamos nosotros a un costado de lo que es una casa de retiro la casa de retiro Tuparecao en la ciudad de Luque donde existe mucha preocupación debido a aversiones que han comenzado a correr teniendo en cuenta lo que pasaba en Ciudad del Este y nos decían acá mínimamente se tiene que intensificar los controles doña cómo está sí qué tal buenas tardes para CN9 y yo pido a las autoridades que identifiquen los controles porque es un peligro esto para la comunidad nadie comunicó a nadie que venía en este en este albergue las personas para guardar su cuarentena pero ellos no guardan su cuarentena hay informaciones de que ellos salen por atrás acá está una patrullera nomás enfrente no va a cubrir la parte de atrás y yo creo que este no es un lugar para la gente para que esté en cuarentena tiene que estar militarizado esto porque si esto se llega a desbordar creo que salud pública no está preparado y se tiene que poner empeño en toda la gente que viene del Brasil porque sabemos que hoy hay muchísimos positivos pero toda esa gente que vinieron de Brasil lo quedan positivos y esta persona que se escapó ayer de Ciudad del Este no puede también ocurrir acá en Luque no se puede permitir que pase pero esto está pasando acá hay muchas versiones fidedignas es el tema que preocupa a la OSA es Roberto a mi comunidad Roberto Amalia inteligente quiero que presten atención porque nosotros estuvimos haciendo un recorrido previo aquí por el barrio hablando con diferentes vecinos y uno de los testimonios que vamos a escuchar habla por ejemplo de que personas que están guardando cuarentena aquí dentro de esta casa de retiro que como ven solamente tiene unos tejidos de divisoria se acercan a los vecinos a pedirle que se yo que le pasen algún cubierto hielo a comprar algo de una despensa que está también en el otro sector vamos a compartir lo que decían vecinos aquí de Luque que están sumamente preocupados la mayoría la mayoría de los que están acá vienen del exterior las noticias reportan que la mayoría de las personas que tienen el COVID están viniendo del exterior y estas son personas que según lo que nos contó el encargado vinieron de Brasil y fueron traídos directamente acá y eso es lo que alarma muchos tenemos criaturas es un predio bastante abierto hay mucho contacto con la casa de retiro por lo menos para los vecinos inmediatos yo vivo pegadita pero si se tomaron todas las precauciones está totalmente cercado totalmente cercado con cintas así y no salen no es que están deambulando por todo el predio no no a nadie ellos no le avisaron ellos lo que yo escuché que un día unas doce del día llegaron todos nomás a ellos nadie no le avisaron que se le merece movimiento de ambulancia no nada no vino solamente ellos vinieron en un camión militar grande y en eso lo que vinieron todos ya se quedaron todos lo que yo escuché a los vecinos hacia el otro costado que se enojaron todos porque ellos salieron hacia ahí eso es lo que yo escuché salieron en el almacén que está en el costado ahí lo que se fueron todos y se asustaron todos se enojaron todos no pueden hacer nada ellos también porque el monseñor que dio el permiso a los que nos preocupa ahora les van a venir otros estos salen hoy y los otros que van a venir y todos son de brasil o de argentina ahora si te asusta porque ahora la mayoría que están entrando ya vienen todos enfermos lastimosamente ya vienen todos enfermos es una pena son compatriotas nuestros pero ya vienen enfermos eso sí nos asusta se acercaron pero no se les puede por meter nada es una despensa que justo va con el otro lado así mismo y aplaudieron y aplaudió de lejos nomás la fue por el temor y nosotros ya pillamos que no se puede no se puede ¿qué le pidieron? no, no, no no llegaba a hablar nos preguntaron si le podemos despachar no no, no le aplicamos yo no disculpe que no no se puede para cuidarnos exactamente escucharon ustedes el testimonio de diferentes vecinos como decíamos es una casa de retiro aquí en la ciudad de Luque donde hay muchas casas de hecho alrededor ahí justo Espino les va a mostrar las diferentes viviendas en lo que respecta a todo el entorno de esta casa de retiro doña y me estabas hablando también que el tema de los controles es lo importante si porque la entrada ya hacia la ruta está abierta el portón y recién estoy viendo que una persona vino acá en esta casa de retiro no tenía un traje de bioseguridad traía comida y no tiene traje de bioseguridad imagínese esa persona que trajo la comida puede llevar a su familia esa enfermedad y su familia puede contagiar a otro y así vamos a contagiarnos todo y una casa de retiro no es adecuado para la gente para que estén en cuarentena donde cree que se le debería llevar y en una zona militar el rey 14 tiene muchísimos edificios tienen camas yo sé conozco el lugar ahí puede llevarle para que haya un control absoluto sobre estas personas esta patrullera que va acá para vos no te parece suficiente no no me parece suficiente un solo policía no puede salvaguardar esa policía no puede saber lo que está pasando atrás porque la denuncia es que por atrás salen entonces el reclamo compañeros como decíamos cuanto menos que se intensifiquen los controles para que se pueda respetar realmente la cuarentena lo que piden vecinos acá de luque pero no debería hacer falta ni siquiera el control tiene que ser la responsabilidad también de estas personas de los que están ahí adentro es lo que insistimos siempre también con eso lo que pasa es que la práctica demostró que no fuimos responsables especialmente aquellos primeros casos que se hacía un seguimiento vigilado desde sus respectivas casas ahora tampoco hay que entrar en pánico tampoco hay que no se puede relativizar pero no son no sé no encuentro el vocabulario o el concepto más adecuado pero ayer nomás insistíamos con la doble moral también Amalia son paraguayos tienen que estar y finalmente de alguna u otra manera o sea una unidad militar te dicen y ya están las unidades militares también ocupadas y habilitadas para otros grupos o sea que hay una saturación imagínate si es cierto que los dos colectivos van a llegar hasta ahora por lo menos no estaban llegando hay paraguayos en Italia varados sobre el puente de la amistad y en un momento dado más temprano que tarde vamos a seguramente apostar otra vez a esa primera salida que es el seguimiento desde los hogares y no va a ser imposible y finalmente la alta responsabilidad tanto del vecindario de nosotros como comunicadores y el paraguayo como tal tiene que encarnar porque es cierto lo que decía esta señora si vos no sos el protagonista principal de este desafío puedes llevar sencillamente a tu núcleo familiar el virus es así señor Mariano gracias por este contacto dale Mariano está Emi ¿cómo estás Emi? bienvenida hacemos una pausa antes de Emi sí, sí, ya volvemos mejor atención mayor comodidad excelentes productos variadas ofertas convenientes precios amplio y confortable patio de comidas todo esto y mucho más en un solo lugar supermercado La Bomba cada vez más cerca tuyo ingresa a votaparaguay.com y contanos cómo te sentís con lo que estás viendo en pantalla y podremos ver tu estado en vivo podés acceder desde tu smartphone tablet y pc votaparaguay.com muy buenas tardes compartimos los reportes ciudadanos recibidos al 0985 30 30 00 quiero que presten mucha atención a este video donde podemos observar a un delincuente hay mucha inseguridad en las zonas es por eso que queremos mostrarles cómo los vecinos se muestran preocupados ante el robo domiciliario esto específicamente en el barrio Jara observamos ahí al joven ingresar a una de las viviendas y alzarse con una bicicleta dicen estar muy pero muy cansados de los ladrones que ingresan a los hogares y se llevan todo lo que encuentran a su paso piden mayor asistencia policial a continuación queremos compartir un video que es sumamente triste que denuncian vecinos de un asentamiento de Mariano Roque Alonso vamos a observar las imágenes de un niño estando bajo un grifo bañándose con agua fría esto es lo que denuncian vecinos de Mariano Roque Alonso ¿Cómo le vas a tener así a tu hijo Johanna? pensad un poco no estoy loca porque este va no me importa es una criatura vas a ver vas a ver que este no se va a quedar de balde Johanna a mí me va a ser muy inquietito a mí también me va a ser no se va a quedar todo el día ahora comé mi tamaño Según refieren los vecinos, este niño a diario se baña bajo esta canilla con agua fría a las 6 de la mañana. Es maltratada, según la denuncia, por su madre y tiene tres hermanitos que también son abandonados diariamente. Son alimentados por estos vecinos de Mariano Roca Alonso y piden la urgente asistencia de la CODENI. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar acerca de los colectivos repletos. Hay mucha gente que aún no toma conciencia, específicamente los choferes de colectivos que suben a pasajeros. Y en estas condiciones ellos van de viaje todos los días. Esto ocurrió en la línea 101, los pasajeros que venían de Iñayes a Asunción. Ahora compartimos otro video. Vamos a hablar acerca de la quema peligrosa que realizan vecinos. Esto en la ciudad de Capiata. Una vecina dice que Don Ramón quema a diario sus basuras, apeligrando a niños y adultos mayores. Don Ramón, ¿en serio con qué peor le pasa? Va, épico, no ve, pico el humo que vos picole que le quiera intoxicar a la criatura. Por favor, ¿en serio con qué le estamos pidiendo? Y apagarla con cualquier arena. ¿Usted es el que puso? ¿Se va a intoxicar la nena de mí? ¿Qué gente de pata, maña? Entra todo acá el humo, gina. No, acá es la municipalidad, abuela, jata. Gina, no, un poco. ¿Me tiran la nena hacia allá? Acá voy a ir, señor anciano, ya también. Miran a poco, Dios mío. Daniel, apaga tu... Miran a poco. Kilómetro 21, zona de Cañada Rojas, Capiata. Es la denuncia que recibimos al 0985 30 30 00. Pasamos a otra denuncia también que es muy constante en esta época. La falta de agua en los barrios. Esto específicamente en el barrio, digo bien, Villa Aurelia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quise hacer una queja. Ya en el colmo, ya hace dos meses, acá en Villa Aurelia, el agua sale así, no sale casi nada. Estamos así, no podemos ni bañarnos. La cisterna no carga el agua. La ducha sí que no sube, no tira. Acá estoy abriendo y no sale nada en la ducha. Uno no se puede más bañar. Volvemos a lo que era antes otra vez en la tona y en balde para poder bañarnos. Es una cosa que no se puede más soportar, no se aguanta. Lo que realizaron los militares a los connacionales en la Academil. Ahora vamos a compartir un video donde un ciudadano agradece a un agente policial por la ayuda. Este ciudadano destaca la acción de este agente policial llamado Marcelo Mesa, quien lo ayudó cuando este quedó atascado con su motocarro. Toda la policía hace esto. Este buen gesto de este policía demuestra que no todo está perdido, señores. Un pequeño desperfecto con mi motocarro. Y así es. Estos son los ejemplos de policía que ayudan a confiar otra vez en lo que es todo el cuerpo de policía. Que Dios bendiga este policía, don Marcelo Mesa. Efectivo policial. A Marcelo Mesa, este agente policial que ayudó a este ciudadano a salir de un mal momento. Estos son los videos que compartimos al 0985 30 30 00. Podés seguir enviando tus videos que vamos a compartirlo aquí en IDM. Vamos a una breve pausa y seguimos informando. ¿Sentís que tu pelo es demasiado fino? Tío Nacho Engrosador combina el poder de capilgros y extractos de origen natural. Con la infinita nutrición de la jalea real que actúan aumentando el grosor como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Tu pelo con volumen y movimiento. Para pelo fino, Tío Nacho Engrosador. Tío Nacho, lo que tu pelo necesita. ¿Sabías que el consumo habitual de té de manzanilla ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario? Fortalece las defensas de nuestro organismo contra virus, bacterias y otras infecciones. Té Guaraní te recomienda el aumento del consumo de té y bebidas calientes para disfrutar de una vida saludable. Cuídate con té Guaraní. Es un producto de Santa Margarita S.A. En muchos países se está estudiando la cura para el COVID a través de tratamientos. En este sentido, nos habló el doctor Arbo de uno de ellos que se está analizando en Israel con respecto a los anticuerpos. El Instituto de Defensa de Israel comunicó que profesionales lograron producir anticuerpos que pudieran neutralizar al COVID-19. Sobre este punto, el reconocido médico infectólogo y ex ministro de salud Antonio Arbo refirió que es un importante paso dentro de toda la investigación. La producción de estos anticuerpos se realiza por un procedimiento que se denomina de génesis monoclonal de anticuerpos. Eso se puede hacer exteriormente y eso puede tener lo siguiente, puede tener un profundo impacto en el pronóstico de los casos de infección por coronavirus. Son anticuerpos que se generan en el laboratorio, donde la parte final es similar al anticuerpo que se encuentra en los humanos y la parte inicial, eso es diferente, eso puede ser producida por células. Entonces, el resultado es que todos los anticuerpos expresan una misma característica, todos reconocen al virus, al coronavirus. Hablar de una vacuna es muy apresurado, según Arbo, ya que hasta ahora se sabe de una nueva vía de tratamiento para el nuevo coronavirus, que impide que el patógeno entre a las células y las infecte. Una vacuna podría tenerse hasta dentro de un año y se habla de un costoso proceso. La experiencia más reciente que se tuvo una vacuna de producción en emergencia fue la del ébola, que duró aproximadamente 18 a 24 meses, tardó en producirse esa vacuna. Entonces, si nosotros extrapolamos esa experiencia a la reciente, anticipamos que la vacuna estará disponible en el segundo semestre del 2021. Muchos laboratorios están haciendo estudios exhaustivos para tratar de producir en el mínimo de tiempo y eso no va a ser antes de principios del próximo año. Si estamos hablando de los anticuerpos monoclonales, son de un costo elevado. Son de un costo elevado y tenemos anticuerpos monoclonales contra el virus incisal respiratorio, por ejemplo, que el tratamiento sale aproximadamente 10 millones de guaranías. En su paso por 24 horas, también comentó que la cuarentena inteligente es una oportunidad para dar un respiro económico y que centra la mayor responsabilidad en la ciudadanía, que dejará entrever un resultado en los casos recién en dos a tres semanas. La corrupción tiene un importante impacto en nuestro sistema de salud que la debilitó ante una situación imprevista como esta. En el caso del Ministerio de Salud y las compras, eso es algo inadmisible, inadmisible que se hayan seleccionado compras y se hayan luego rechazado con el informe. Es decir, estas compras que fueron por vía de la excepción son compras donde el gobierno lo hace excepcionalmente. Entonces, donde el operador de esas compras debe ser lo más exquisito posible, donde no debe haber ningún detalle que pudiera sorprenderse. Entonces, estamos hablando de una corrupción que no tiene límites. Concluyó que el sector privado es cómplice en la situación junto con la clase política, que fue la encargada de generar esta crisis en un tiempo complicado y donde debe primar la transparencia y la honestidad.